Creo que nos da miedo que nos duela. El otro día hablaba con una pareja que tomó un curso de sanación virtual y los dos lo tomaron al mismo tiempo. Y cuando fui a visitarlos, a comer con ellos, ella venía feliz, me estaba platicando los frutos de ese curso, cómo le había comprado una libreta a él, ella se había comprado su propia libreta, cómo se emocionaban los dos de que ya venía el curso y bueno, cada uno en los ejercicios iba apuntando su cadaunada, cada uno con su cadaunada. Y me decía, mira, descubrí esto y tengo que sanar esto y traigo esta herida, pero como muy esperanzada, ¿no? Y sin querer yo a él como que lo escuchaba un poco callado, pero dije, bueno, tomó también el curso, tenía su cuaderno nuevo, entonces como, ¿quién no quiere la cosa? Yo así de, ¿y tú? Y su respuesta de verdad me impresionó, me impresionó, pero dije, guau, ¿cuántos están así? Yo, la verdad es que lo escuché todo, no tengo nada que suena. Y en eso brinca la esposa, pero ¿cómo, fulano? Si yo vi claramente que tú traes esta y esta herida, y cuando pasó esto, y en tu familia esto. Y el otro contesta y le dice, pues sí, yo sé qué se pasó, pero yo estoy traumado, yo viví perfecto, yo salí adelante. Y en ese momento yo dije, claro, es que la herida, cada uno, cada uno. Yo no le puedo gritar al otro, tú traes esta herida, ¿cómo no puedes ver que tu padre, que era un borracho? Shh, calladito. Calladita, porque la herida es de cada quien. Calladita, porque la herida es de cada quien.